Lidl, hay un party en una casa que está lleno de mujeres Lidl, pero que estamos haciendo aquí, vámonos Vámonos, vámonos ¡Eeeeh! Nosotros acabamos de limpiarte piso Y ese piso, no me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso Lidl Dele Lidl ¡Ay mujeriña! ¡Echalo a lo carajo! ¡Ay mujeriña! ¿Qué te pasó? ¡Se pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! ¡No! Yo no lo pisé, ¿no? ¡Wow! ¡Vámonos Lidl! Lidl Mira para abajo ¿Cómo así Lidl? ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Pisaron el piso! ¡No van para ningún lado! ¡Entren! ¡No! 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 Escúchame diciendo directora Le decía que hace 5 días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡No se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta! ¡Papotico! ¡Abre el postre por favor! ¡Ah! ¡Pero que tú me guardaste el postre! ¡No madre! ¡Yo quiero sacar la información al mío! ¡Sí! ¡No se estoy rodeando vuelta en un parque jugando vaquiebol y echando los pasos haciendo pelea ! ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Yo la veo en el bingo oye! ¡Ah! ¡No se preocupe que yo la veo en el bingo! ¡Que bingo le voy a dar yo a Papotico ahora! ¡No, no mami! Tranquila mami! ¡Déjame explicarte! ¡Ay Papotico! ¡Mami! ¡Déjame explicarte mami! ¿Sabes que mas sabe el diablo por viejo que por diablo? ay dios mío muchachos se me quedó el pan déjame a buscar el pan disculpa donde que en qué fila que está el pan en la dos señoras el helado mira los panes también especiales yo pensé que yo te dije en el carro no mami no lo que tú piensas que no te me antojara de nada aquí adentro verdad a mí no lo que tú crees que se estaba acabando ahora sí amor por fin mi amor qué película tú quieres ver la que tú quieras en serio por mira yo creo que entonces vamos a ver transforme el que transforme que se transforman eso demasiado fantasía amor vamos a calmar no tú me dijiste vamos a ver la que yo quiera mi amor la que tú quieras menos de acción y fantasía por favor bueno está bien entonces vamos a una de terror espérate espérate mira mira no vamos a durar la noche entera en esto yo le voy al botoncito que está aquí entonces cuando tú veas una que te guste tú me dices que sí ok papi también no 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 tampoco 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 no 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 por fin dios mío vamos a una película increíble que lo único que te pedí no lo pudiste hacer papotico cuando yo llegue no me guarde nada mami pero es una cuchara no me importa tus excusas que me traen que en tu cuarto sin nintendo y sin el celular ese no 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 les tenía miedo y se me fue la mano con la puerta se te pasó la mano ay dios mío a mí también se me pasó la mano hay un poquito bajan este radio que estoy manejando y no veo mami porque tiene que ver la vista con los oídos papoteco cuando yo te diga algo no me responda ya no es malo voy a subir muchachos pero tú quieres que no matemos no me vuelva a hacer eso para no darte un chancletazo ay papatito te guardo un chancletazo de lo que yo vea de nuevo ay no te asures para ti Líder, no se olvide de esa maleta que la dejamos en el hotel Venga, calma, Líder Claro que tengo que estar pendiente de la maleta Líder, no se nos pueden olvidar esa maleta Líder, tranquilo, llévese de mí Yo lo tengo en la cabeza Está bien, confía en usted Líder, lo estoy viendo muy despreocupado Faltando horas para coger el avión y no hemos buscado esa maleta Líder, pero cójalo tranquilo, mi líder Porque en la maleta está mi pasaporte Están los pantaloncillos, mi pata de dientes, el perfume Líder, adivine No me diga, se le queda en la maleta Eso yo lo traje, está allá abajo Fue la mujer de nosotros que se quedaron Mana, pero yo no puedo creer que nos dejaron No, mírame, yo los mato, estoy cansada de esperar Sopita y pollo Mi líder, mírame, escúseme, mi líder Mírame, pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérese, que le falta un poquito más En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado Hey, mírame, la sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo, yo le resuelvo ese problema ahora mismo Pero mírame, escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo No se le vaya a olvidar los palillos para los dientes Y la menta para el aliento ¡Guau! ¡El mejor restaurante de aquí! ¡Vuelve pronto! ¡Hay que venir para este restaurante en la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Bebé, ¿tú me puedes ayudar a hacer algo, por favor? Mami, ¿en serio? ¿Tú no puedes hacer nada sin mí? ¡Halo tú! ¡Ah, pues yo no sirvo sin ti, verdad! ¡Yo soy una mierda, gente, verdad! ¡Tú sabes que comete tu mierda de juego! ¡Mi amor, déjame ayudarte! ¡No! ¡A mí no me ayudes, que yo la abro sola! ¡Mi amor! Te estoy viendo que estás pasando lucha, déjame ayudarte ¡No! ¡Yo te voy a enseñar y que yo la puedo abrir! ¡No, mi amor! ¡Ya te está pasando! ¡Déjame ayudarte, por favor! ¡No! ¡Yo no necesito! ¡Tú ayudas! ¿Y tú sabes qué? ¡Hasta la seme quitarte! ¡Eso no puede estar tapado tan duro! ¡No! ¡Yo no te pedí que la viera! ¡Tú le ahorita sí que dañe ahora! ¡Dame! ¡No, papatico! ¡Tú te lo dejas perder! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡No lo veo, papatico! ¿Dónde está? ¡Mami, está ahí abajo de la cama! ¡Papatico! ¡Estoy buscando abajo de la cama! ¡Mami, yo lo vi cuando se cayó abajo de la cama! ¡Papatico, que no está aquí! ¡Mami, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¡Mami, no mentiras! ¡Está relajando! ¡Pedete, pedete, pedete! ¡¿Cómo se puede relajar contigo?! ¡Papatico! ¡Lo único que hay aquí abajo de la cama! ¡Ese vago que me está viendo! ¡Ese vago que está ahí! ¡No, mentira! ¡Sí, ven a ver lo que está aquí! ¡Ven a ver, lo veis! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Yo te dije, mami! ¡Yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche! ¡Me estaba haciendo coquillita! ¡Míralo ahí! ¡Es que tú no me crees, mami! ¡Tranquilo, pero aquí no! ¡Yo le tengo un regalo! ¡Dale, dale tu regalo! ¡Yo le tengo un regalo! ¡Mira! ¡Para que me lo friegue, oíte! ¡Te lo voy a dejar ahí para que me lo friegue! ¡Porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada! ¡Oíte! ¡Míralo ahí, empieza! ¡Empieza! ¡Lo primero del mes se paga la renta! ¡Porque tampoco tú vas allá abajo chupando aire, oíte! ¡Sin hacer nada aquí! ¡Lo primero del mes se paga la renta! ¡Charlatán! ¡Buenos vecinos! ¿Qué se le ofrece? ¡Oh! Yo soy el vecino de la primera y todavía no me he instalado el wifi A ver si esto me podía pasar su contraseña ¡Claro, mi líder! ¡Claro, pero mi wifi yo no lo doy gratis! ¡Tiene que darme 20 dólares! ¡Claro, pero me puede acompañar el banco! ¡Porque no lo tengo arriba el dinero! ¡Claro, ¿el banco! Yo lo acompaño, lo acompaño ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, pero ese banco tuyo sí te aleja Tranquilo, ya llegamos ¡Siéntate! Ya que estamos en el banco ¡Toma! ¡Tú 20 pesos! Sí, pero espérate Que yo no sé si estos 20 pesos son originales ¡Sí, son originales! Son del banco Aquí está su wifi ¡Wow! ¡Coño, y ahora! ¿Cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pido un Uber? ¡Claro! ¡Ya llegó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wow! ¡Se me hizo la puerta! Gracias, mi líder ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, se está yendo sin pagar ¡Oh, oh! Sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¡30! Sí, sí Tengo 40 ¿Tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto ¡Wow! ¡Bien, exactamente! Gracias, gracias ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe ¿Me puede devolver a mi esposa? ¡Chichita! ¡Busca tu marido! ¡Oh, baby! Sí, pero que no se olvide la suya Que estaba en mi casa ¡Papi! ¡Pero mi amor! Gracias, vecino No hay de qué, vecino ¡Vámonos! Papotico, tú te piensas Pasar el día entero durmiendo Levántate Que son las 9 de la mañana Mami, pero aquí dice Que son las 7 de la mañana ¿Por qué tú dices Que son las 9? Papotico, tú pareces Que estás durmiendo todavía Mira bien Crico, era las 7 ¿Cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado Que no te has dado cuenta Que son las 2 de la tarde Pero yo acabo de ver Que son las 9 ¡Ay, Dios mío! Pero ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero Como siempre Acostado en la cama Sin hacer nada Son las 10 de la noche Y tú no te has parado De esa cama No, ya sea imposible Porque no puede ser Las 10 de la noche Si afuera en el día todavía No, no, no Pero ya tú lo que eres Una maga del tiempo Yo me voy a acostar Papotico, tú me vas a decir A mí que tú te duermes A las 7 de la mañana Ay, no Pero si yo no me levanto Me van a dar 7 años Mami, échale un ojo Al del internet Y yo Mi amor Si yo te cuento Lo que me pasó hoy En el trabajo No te pases, tebe Mi amor Ya llegué Buenas tardes Si, buenas tardes Somos del departamento De control de plaga Y recibimos un reporte De que en esta casa Hay una infección De insectos chupasangre Que se alojan Y se reproducen En los bordes de la cama Enséñale ahí compañero A la señora Cómo se ven las chinches Y cómo solucionamos eso No, simplemente El procedimiento es el siguiente Nos llevamos a su cama La desinfectamos Y cuando la desinfectemos Volvemos y se la traemos Sí, sí, sí Pasen, pasen Llévense ese colchón ya Venga Lidl ahí Con cuidado Venga Lidl ahí Venga Lidl ahí Venga Lidl ahí Dios mío mi amor Qué suerte tuvimos Sí, coño Qué suerte Vamos Lidl Vamos Lidl Usted piensa Pasé el día entero Ajá Chateando y cagando Ajá Valiando en el mueble Llegó el hombre de la casa Mami Yo sé que no he botado la basura Voy allá No mi hijo Esta basura Yo te la boté Y te cociné Mírala ahí tu comida Sí, sí Que yo sé que tú llegaste cansado Y con hambre Mami ¿Qué es esto? Tu responsabilidades Ya tú eres un hombre Te vi trabajando Lo tenía calladito De ahora en adelante Tú paga 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 Para contigo tú lo quieres Y por qué tú no lo quieres Para contigo No sé Cambia de opinión Se te cayó en el piso No ¿Para cupiste? Que no Yo he visto eso en YouTube Tú le pusiste pa' este diente En el medio Tú lo quieres Porque si no lo va a botar para basura ¿Te lo va a comer o no te lo va a comer? El que se comió el último helado de su papá Que se atenga la consecuencia cuando el diente ¡Hija! 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 ¿Cómo está usted la doña? ¡Ja! Yo quería preguntar a Bessy Si Usted sabe que Los amigos duermen en casa Y cosas así Que me van a dormir en mi casa Yo quería saber si Papotico podía dormir en la casa Entonces ¿Qué me estás diciendo a mí? Que Papotico no tiene casa No Papotico tiene su casa Yo tengo la mía también Y me voy ¡Pase buena! Entonces tú no tienes casa Yo te extrañaré No ¡No no es mode! ¡S� Más 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 Gracias por ver el video 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 ¿Entonces tú crees que yo nací ayer, papo hijo? Gracias por ver el video Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa Míralo aquí, estos son Toma Es una licuadora Papo Tico, el cuello mío no es de hierro Oh Ay, mi niño me agarró Mire, era para dar este dinerito Pero para que sea un secretito Entrote, yo mentira Abuela, tiene que dejar de hacer eso Un día de esto usted me va a matar para hacer dinero Un día de esto usted me va a matar Ay, se me cuida mi niño Claro, yo dejé la puerta abierta ¿Se le van a llevar todo? Qué seguridad es Mire, mire, mire Oye Doña Doña Se acabó el vaporú Se murió 2 Francisco Se murió Pero esto es lo que pasa muchachos Coigo una bulla de allá arriba Se murió ¿Cómo que mami se murió, loco? Loco, coge ese control que está ahí ¿Cómo que no se murió? Apaga el televisor ¿Cuál es el novencito? Fue el que me cambió la novena Vamos a hablar, venga Loco, mira ¿Qué es lo que tú estás mirando, loco? No, loco, que terminé con la tóxica Pero yo no vuelvo más con ella Sí, loco, tú tienes que dejar esa tipa Tú tienes que dejar esa madera Tú tienes que ponerte para los tuyos ¿Pero y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano? ¿Qué tú estás llamando esa tipa? Es verdad, loco, sí Yo no voy a volver con ella Esa mujer es muy tóxica, manito Sí, loco, tú tienes que dejar de contradecerte, loco Porque siempre la misma mierda Lo que es amor, ya no me está sonando Ya yo no soporto, mamá Pero John Está bien, no, yo no voy a volver con ella Yo no voy a volver con ella Después no me estoy diciendo consejos Ni que quieras que aconsejame Que la mujer mía que me tiene cansado Porque siempre la misma Ay, mami, vuelve conmigo, mami Pero John ¿Tú quieres razón? Yo no voy a volver con ella Ya, quiero razón Yo no voy a volver con ella Ya Ay, Dios mío Yo no voy a volver con ella Ya Manito, mala mía Nos vamos de una última oportunidad, oíste Sí Yo quiero que tú me llames, hijo de tu mal Bigote, esos recibos de la luta están llegando caros, papotico Nada más quiere estar tiqui, tiqui, tiqui En el Nintendo Eh, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu papá Pero papi está aquí en la o tuya Yo soy ciega, papotico Papi, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu mamá Papi, mami está en la o tuya Y me acaba de decir que te pregunte a ti Mami, ¿puedo ir a la casa del... Tu papá es que sabe Ok, no hay que llegar a la agresividad Vamos a estar, hermano, miren Papi, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? ¿Y ahora por qué ninguno de los dos me responde? Ay, que tú no preguntaste a los dos Y solamente tú no puedes preguntar a uno solo Pero me van a responder, ¿verdad? Sí, claro Claro que sí Ok Papi ¿Puedo ir a la casa del... Tu mamá es la que sabe ¿Ustedes saben qué? Ustedes saben que yo no voy para ningún lado ya Ya, ok, ganaron Me quedo en la casa porque hice un preto ¡Hice un preto! ¿Tú te cansas y haces esto? Jamás Es que esto nunca se hace aburrido Andres ¡Por que estás aburrido! ¡Ajá, papatico! Mira tu cama, lo entendía Eso es lo tuyo, el desastre Mami, pero eso estaba bajo la sábana A mí no me hables, abrí la habitación Mami, mami Venga, vete, mermé, igualito a ti Déjame Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame lo que tú buscas en internet Lo traje a ustedes para pedirle permiso a mami Voy a ir Carlos en un minuto Pero se la tiene que comer con esto Que empiece el jueves ¡Pero siéntete! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! Espérate, que te voy a buscar una cuchara Espérate ¡No hay cuchara! Bételo como si fuera agua Así, así Lo pegó hablándome de trabajando más los muchachos de ahora no aprenden papo tico ya está la comida para que comer ok mamá bueno papo tico mi hijo se te va a enfriar la comida para que a comer mami ya voy bueno papo tico dime tú vas a comer facebook tú vas a comer celular párate de ahí mi hijo ese muchacho por lo que tú estás chateando hace rato que comieron mami que ya voy bueno mira papo tico esta es la última vez que vengo a decirte que ya la comida está lista hace rato hace rato tú no te paras de ahí a comer no 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 estoy en serio siéntate por ahí que tú en cinco minutos estás medio oíste en cinco minutos siéntate ahí papo tico que tú haces aquí afuera y no ha botado la basura botando la basura yo no te vi como que tú no la viste la acabo de me está bien me está viendo mami tú no piensas botar la basura y papo tico pa' no tú te vas y fregués otra vez no no oh mira que se desventó el bello no miente pero qué rico huele sí mi amor yo sé que tú estás cansado porque salí de ayer con tus amigos y llegaste tarde así que quería sorprenderte esa mañana con un desayunito wow déjame ya comer eso dime lo que te pasó ahora amiga ya tengo que contarte lo que me pasó tú no sabes que el estúpido de mi marido llegó ayer a las tres de la mañana y cuando se durmió le revisté su camisa y tenía una marca de pintalabio que no era mía mi amor no no cálmate cálmate tú sabes lo que yo haría si se me pasará a mí yo lo esperaría en la mañana tranquila como que si nada pasó le preparo su desayuno y lo envejero ay gracias amiga que buen consejo mi casa yo no creo que tú sabes que yo tengo que para ayudarte tú sabes que se me puede llamar cuando tú quieras yo voy a estar aquí tu hermana está muy triste porque se peleó con su novio el fer oh el fer y por nada del mundo menciones su nombre ok tenía un ferrari ese tenía plata te dije que no digas nada con la palabra fer ferrari fer ari fer exagerada remítalo o la cosa se pondrá fea de que están hablando justo estábamos viendo una serie la de lucifer lucy bolseta la lucy bolseta de que se trata tienen que buscar las siete esferos o las siete bolas del dragón ay me estoy enferrando me estoy resfriando están bien que de caca si mejor veamos otra película hay mira una de jenny f... jenny... jenny way aniston jenny way aniston bueno mejor hablemos del señor si sabes cariño que solo a él tienes que aferr afeitarte afeitarte porque tienes un bigotote familia conseguí otro empleo ay que bien cariño y de que de chófer ay hoy es feriado podríamos ir a la feria están todos los juegos en oferta ser nombro maxito rmz apellido...哦 ya lo puse arriba la verga casi nombre de amamá amamá cual es tu nombre es en serio cabrón no te sabes mi nombre pa mi es amamá 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 Monika me llamo Mónika ah es exacto y tu sabes por qué me llamo Mónika Porque no te caerían Exacto ¿Qué carajos dijiste? Entonces, ¿por qué? Me llamo Mónica porque a tu abuela le gustaban mucho los monos y las túnicas Ah, Mónica es una mezcla de mono y túnicas Mónica Exacto, ¿y ahora sabes por qué tu hermana se llama Anacleta? Ah, Anacleta Ana, banana, cleta, bicicleta ¿Por qué te gusta la banana en la bicicleta? Lana, me gusta la lana y viajar en bicicleta Ah, Lana ¿Y yo por qué me llamo Maxito? Ah, bueno pues Maxito Madre, Maximo ¿Y tú? ¿Y tú, Pito? ¿Máximo, Pito? Aullando como lo ha... ¿Qué estás cheno, papá? Envenenando el queso para atrapar a esas malditas ratas que se comen todo, Maxito Mira la esponja, toda mordida está Ah, ese fui yo, creí que era un malvavisco ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? Soy daltónico, ¿ok? Pero no se parecen ni un poco Sí, los dos son esponjosos Oigan, mientras escuten, hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado Mmm, qué bueno que está este queso ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas los dientes que me cagó? No, 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 estas ratas son unas plagas, hay que matarlas ¡Wow! ¿Por qué? Si las ratas son buenas Sí, buenas bailarinas de cumbia, mira, esta La cumbia de la rata, baila, baila, hakuna, matata, mueva la cintura, mamás ¡Ay! ¡Me mordió esos maltratos racial! Yo voy a vengarme, ya van a ver ¿A este qué le picó? Ya me decidí, voy a dejar la escuela para chambear ¿Ah, sí? ¿Y de qué vas a trabajar, eh? De lo que sea, yo sé muchas cosas A ver, cámbiame el foco de ahí que está roto, yo te pago Me primará chamba, me acuerdo cuando el foco ese yo lo cambié ¡Oh, cabrón, explotó! Bueno, ya terminé esos mil dólares ¿Mil dólares por cambiar un foco? ¿Estás loco? Yo cobro por lo que sé y no por lo que hago ¿Saber qué? Si cualquier idiota sabe cambiar un foco ¿Sabes que duermes con una tal Laura los viernes a la noche? Bueno, te transfiero Oli Otra vez llegando tarde, Maxito, qué raro No, no, venos a la clase, venos a chambear A ver, ¿qué es lo que vendes? Vendo libros, este lo elegí para usted Te daré mil dólares por él Ah, tontita, se vale diez mil Esto, a trabajar es re fácil, no entiendo por qué los adultos se quejan ¿Kaname va a pagar lo que me debe? No sabe ¿Quién? Soy yo Cariño, deja ese juguete y ven a comer No, enjugate Ese muñeco tiene una energía muy mala Cuando te sientas en la mesa, quiero que le hagas una oración a Dios, ¿ok? Bueno, ama tu mano a las manos Ah, bueno, ¿y ese milagro? Oli, señor Jesucristo Yo querer, beso gamer ¿Yo querer? ¿Pero qué sos indígena? Pedí por el hambre de África u otra cosa, no sé Ah, también quiero pedirte por el señor africano que viene muerto de hambre los viernes y se come a mi mamá ¿Eh? ¿Qué dijo el nene, Mónica? No dijo nada Por los pobres, pide por los pobres que viven en la calle También quiero pedir por esas pobres mujeres que no tienen donde dormir y duerman en la cama con mi papá cuando mi mamá se va al bingo ¡Hijo de nada! Nada, solo pide por la comida, que nunca falte un plato de comida en esta mesa Y por último que cuides al amante de mi mamá, que es el que paga la comida y los impuestos ¿Qué? ¿Es una buena oración? Es verdad, salud por ese buen hombre Maxito Afanate cada lo Maxito Maxito Ella me da plata y comida ¡Au! Al celular de tu papá ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! Eso está muy mal, tóxica ¡Vieja tóxica! Pero la puta madre, que pendejo de mierda ¡Dámelo, yo doy un chocolate! ¡Dos chocolate! ¡Ya, ya, dámelo! ¡Ah, papá! Tú tienes un amante Sí, un amante ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡Mi mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Estás por llamar a tu amante! ¡En diez segundos te daré una paliza y te echaré de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me deje hacer una fiesta hasta el fin de semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la llame en tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! ¡Cabrón! Si yo no tengo ningún amante ¡Ese pendejo de mierda! Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una Play 6? Pero si esa ni existe Igual que el premio A ver, pendejo, córranse Yo voy primero Voy a probar este ¡Esto es agua! ¡No! ¡Es agua eso! ¡Ah, no! A ver de nuevo ¡Ah, mamá! ¡Van a llevar hasta el borracho hasta! ¡Andate, boludo! ¡Ya tenete arrugas en el culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! ¡Yo te juro que era agua, amor! ¡Necesito más agua! ¡Viejo borracho! Bueno, ahora me toca a mí ¡Este tiene buena pinta! ¡No! 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 ¡Eso no es co... ¡Proba a esos pinches de gato! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Sí! No, no puede ser, hay que comprobarlo ¡Cuál horrible! ¡El puro Juliette! ¿Te lo comes todo, eh? Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo ¡Dios, lo eterno más grande! ¡Ah, mi hermanito tiene musculito! ¡Qué bonito! ¡Qué más bonito y más fuerte que tú! ¡Enséñale lo que podrás ser si se come las verduras! ¡Cómetelas y harás 50 lagartijas! ¡Mírame a mí! Yo hago 200 con una mano ¡Espuérzate más, idiota! Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano ¡Espuérzate más! Si te los comes, podrás caminar con las manos, mírame Yo camino con... ¡Ah, ya! Déjame adivinar, ¿con una mano? ¡Nah! ¡Sin mano! ¿Cómo que sin mano? ¡Mírame cómo camino sin mano! ¿Sabes qué? Jugamos una pulsada, ven aquí ¿Cuándo? ¡Vamos, hijo! ¡Es que se come sus verduras! ¡Esto será pan comido! ¡Ah! ¡Eres un inútil! ¡El brócoli está delicioso, cariño! ¡Mira! ¡Qué tanto te gusta! ¡Comete el mío también! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, abuelo! ¡No! ¡No puedes hacer nada! ¡Estás castigado hasta el próximo fin de semana y no me discutas! ¡Estás listo! Yo quería lavar el baño, pero bueno... ¡Chao! ¡Mamá, abuelo! ¡A demás de inmaduro, desobediente, también eres sardo! ¿Qué? ¡Te dije que estás castigado! ¡Vete al rincón y quédate ahí! Papá, pero yo iba a lavar y ordené a todas las ropas de... ¡No! Bueno, mejor para mí. ¡Nos vemos! ¡Tonta! ¡Eres tonta, Mónica! ¡El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa para que le levante el castigo! ¡La próxima le diré que sí! ¡Lo pondré a trapear toda la casa! ¡Ay! ¡A mamá puedo trapear! ¡Claro que sí, hijo! ¡Trapea todo lo que quieras! ¡De verdad! ¡Pone la pista, guacho! ¡Vamos a trapear! ¡No me castiguen, no seas maldita! ¡Quiero estar libre, tengo una cita! ¡Quiero vivir, quiero explorar y salir a la calle a jugar! ¡Con los amigos que siempre me dan de tomar! ¡Eso no es trapear, imbécil! ¡Y cómo que tus amigos te dan de tomar! ¡Jubito, me dan de tomar, Jubito! ¡Nunca me dejas terminar la oración! ¡Cállate, mira, cállate! ¡Toma! ¡Ponte a trapear toda la casa! ¡Ya, dale! ¡Trapear dijiste! ¡Volvi a poner la puesta! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo sofre, que lo sofre! ¡Que lo sofre, que lo sofre! ¡Que lo muerta, que lo muerta! Y ahora que vamos a comer Trillo de estúpidos Mi mamá cuando llega tarde Mi hermano Chao, gracias por traerme ¿Dónde carajos estabas? Eso es lo que estoy ¿Qué? Solo llegué dos minutos tarde ¿Tú sabes que me preocupo? ¿De qué? De que te roben y te golpeen Si te pasa algo, Dios, me muero Ay, mira, me encontré plata Esa plata es mía Era Ah, pero cuando llego yo A mamá llegué Ay, cariño, llevo hace una semana desaparecido ¿Dónde estabas? En una fiesta en Ibiza con unos extraños En España Ay, pobres europeos, ¿qué les habrás hecho? Solo recuperé un poco el oro que nos robaron Qué bueno, cariño, compártelo con tu mami Ven, daré un tecito Es cuando llega mi a papá Amor, está amaneciendo y hace frío ¿Y cuando estabas con tus amigos? ¿No tenías frío? Pues no, porque había una mujer que me daba calor El viejo infiel y la... ¿Qué te parece? Ah, te hice abrir la puerta Ah, qué idiota Hasta mañana, cariño Ah, qué estudiante Todo Toda 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 ¿Aló? Hablo con el señor Atilio Sí Esposo de Betty Así es Señor, siento decirle Pero a su esposa le cayó un rayo Está lloviendo ¿Sí? ¡La lupa! ¡La lupa! ¡La lupa! ¡Hijo de puta! Lo he mandado a llamar Porque usted Es el mejor arquitecto De todo este pueblo Y necesito Que me construya mi castillo Pero acá en el aire Yo se lo hago Pero si no lo llega a hacer Le va a tocar la pena máxima Iniciamos mañana Está bien Iniciemos mañana ¿Y cómo va a querer el diseño? Quiero la puerta por acá Unas escaleras por acá Y por allá Quiero una piscina Perfecto Entonces mañana me tiene lista Las piedras por allá Los ladrillos por allá Y el agua por acá Y usted es idiota ¿Cómo va a creer Que le voy a tener ladrillos por allá? ¿Agua por allá? ¿Piedras por allá? Eso es imposible Entonces no sea estúpido ¿Cómo va a creer Que le voy a construir Un castillo en el aire? ¿Ah? Cuénteme su problema Fíjese doctor Que me duele la cabeza Lo voy a revisar Inhale Exhale ¿Qué tengo doctor? Necesito una muestra de orina ¿Y eso para qué? ¿Quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Usted? Y necesito una muestra de heces ¿Qué? ¿A quién no me va a caber? ¡Apúrese! ¿Y cómo hago? Váyase Doctor ¿Tiene palillos? ¡No! ¡Está ocupado! ¡Aquí está doctor! Licencia por favor ¿Te gusta? Sí, sí, claro Algo anda mal Tarjeta del coche Y arma de juego porta Abre el baúl ¿Y ese soldado? ¿Por qué lo anda ahí? Mucho habló Todo en orden caballero Puede irse O sea que te vas a ir de vacaciones sin mí Sí, porque ya no te soporto Te odio loca Me falta algo La pizza ¿Dónde estará mi marido? ¿Atilio? ¿Atilio? Amor Bebé ¡No! ¿Te moriste? ¡Despierta Atilio! ¡No me puedes hacer esto! ¡Háblame! ¡Despierta! ¡Ay, chico! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Puta! ¿Qué te pasa loca? ¡Estaba durmiendo! ¡Ah! ¿Con que estaba durmiendo? ¡Ándate a las tortillas! ¡Voy, voy! ¿Y ustedes qué? ¡Suscríbanse! Si no quieren que los moje también Irving el mecánico ¡Aquí te hablan! ¡Ya voy! ¿Quién es? Un tal Irving el mecánico ¡Ahorita voy! En cinco minutos llego ¡Amor! Voy a venir noche ¡No me esperes! ¡Vaya! ¡Hombre! Tenía que ser Este estúpido Piensa que yo me estoy creyendo Esa mentira De que Irving el mecánico Me está llamando Yo sé de que tiene otra Y le apuesto así Para que yo no me dé cuenta Es más Lo voy a seguir Y lo voy a encontrar Con esa ¡Ajá! Así te quería encontrar Sinvergüenza ¿Qué pasa? No, nada, nada ¿Y tú qué andas haciendo aquí? A tres tortillas venía No te tardes, amor ¡Ya se fue! Cuando vas al dentista Con tu madre ¡Javier Domingo Domínguez! ¡Ah! Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al Dentista? Sí, pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes Súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho Hombre, no ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impreso ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acepto! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío Tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets Tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Niños de antes Haciendo un directo Hola ¡Qué vergüenza! ¡Gonza! ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá Que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! Choco chocolate Choco chocolate Y bueno pues eso Nos están insultando Gonza Quitando a mí Me da miedo Me voy a chivar Nuestras madres Para que sepas Eso ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reputando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin? Hermanito Joder a Martina ¿No? Está guapa tú Martina 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 Mira lo que haces Hacer Martina Madre tú Tú Cristian Nos echamos unos bailecitos Aquí para la gente En el directo Tú Cristian Dime tú A ver Te vais a flipar tú El bailecito Del treki Truco Un, dos, tres Sí Treki, treki Truco, truco Treki, treki Truco, truco Jonathan Punto 26 Que bailamos mazo de mal Tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga el ancho de mal! ¡Haga el ancho de mal! ¿Qué? ¡Haga el ancho de mal! Recibir un paquete en las películas Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitamina C que pedí ayer Moda ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonaghy ¡Uh! Sí Hola Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico Pues venga vamos Oye que guapo Gracias Todo bien Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! Sí Ábrela ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite Pues ponlo en pausa Que no puedo pararlo mamá Que es online De verdad es que tengo que hacerlo yo todo Todo ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lanzalo por la valla que me estoy depilando Seguro Aquí pone frágil Que sí que lo lances Bueno pues yo se lo lanzo Cuando tu abuela hace un directo Uy a ver cómo es esto Hola ¡Gonzá! ¿Qué? Mira cariño A ver Estás haciendo un directo Quinta Que no me ven mis amigas Ay si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera cariño? Que sé que te dolía Oye Oye Hola Gonzalito Ay no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad es que ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Dejame Oye y cuánta gente ahí viendo esto cariño A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo Vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no Que no Que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? Me cago en esto ¿Cómo que le he puesto? Mira Este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie Valentín Bueno Yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño Levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi Sí Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay quiero Pues corre, baja Que ya te he preparado el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, silo Esto es para que te lo lleves al cole ¿Vale? Con la caito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la cava de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Es tarde ¡Tarde! Como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Paso al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, trombo, ¿qué es la rulos? Que me dice que a qué hora voy pa'l colegio Escucha, rulos Voy pa' allá Insofactus Voy pa' allá Oye, oye, oye ¿Quién es la rulos? Ay, mamá Mi, mi cruz Trombo, mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Rulas Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta Dale, dale la vuelta Vamos a que el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eucalipto No, no Eucatriota La eucatriota Y la prokaryotas Bueno, y aquí tenéis Un dibujo de la férula que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a rir Pero si ya no he sido Si ya no he sido Pero si ya no he sido Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar Los tipos de células Como podéis observar Las células Se dividen En dos grandes grupos Las células Prokaryotas Y las eucariotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto De la célula Bien Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Christopher Y vamos a presentar Los tipos de células Date la vuelta ¿Eh? Date la vuelta ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta tú! Tenemos aquí el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está La eucalipto No, no Eucatriota La eucatriota Y las prokaryotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo De la férula Que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a ríenlo Va Pero el señor no ha sido El señor no ha sido Que, 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 que Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Cuál es el baile favorito Del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Javier y Paula ¿Puedes saber por qué Tanta risita Es que Paula Es que Paula Me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha ¡Qué guarro, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando pides comida por teléfono No lo cogen ¡Sí! ¡Ya no serán! ¡Ya no serán! ¡Ya no serán! ¡Ya no serán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! hola quería hacer un pedido para traer a casa si quiero hacer un pedido para traer a casa que quieres un pan con masa no 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 un pedido para traer a casa a ver comida para llevar a casa que quiere si mira sería una pizza 4 que son los besos rafael y una pizza de jamón sin queso jamón con queso jamón con queso rafael no 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 sin queso no tiene que tener mucho que eso con mucho que no tiene que tener que eso vale que no macho lo que pasa es que no te enteras vamos a volver a empezar el pan con masa no cuando vas al dentista con tu madre javier domingo dominguez sí hola buenos días hola muy buenas pero cuéntame javi porque vienes al dentista si pues mira que últimamente le huele el aliento al crío que llevamos que le huele a podrido vaya mamá olor de aliento y encima tiene los dientes súper torcidos y no habríamos a preguntar pues cuánto valen los braques estos para que se le arreglen los dientes mamá que braques no que eso duele mucho entonces qué quieres ponerte los alineadores de impresa alinear que eso qué pues unos aparatos invisibles que he visto por tiktok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata y eso cómo va a ser verdad a ver javier deja de creerte todo lo que hay por tiktok por favor acertado perdona que se interrumpa pero es que el crío tiene tiene razón además son mucho mejores que los braques tradicionales porque no duelen son invisibles son más higiénicos ves sí sí además tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños para que no tengas que venir tanto a la consulta que a veces está un poquito de pereza ah pues venga bien pues toma javichu aquí tienes tu cajita para empezar vale ahora qué guapo venga javier corre vámonos a casa que te lo vas a poner ya sí sí a casa que tú lo vas a poner ya sí sí mío salir de aquí o tenía un par de comida hasta entonces Gracias por ver el video.